Y así, no hay que jugar bien, ¿vale, man? Man, hay que ganar, ¿vale o no? Venga, vamos a ponerlo todo, venga, ahí vamos a ponernos todo, venga, ahí vamos a ponernos Ahí, venga, venga, ahí, ahí todo Venga, man, ponte para allá Dos centavos, venga, que vamos con la moto Corre para allá, corre para allá Cuando me das un gol, no me caes, ¿vale? ¿Vale o no? ¿A que tú quieres que gane, que sí? ¿Claro? ¿Vale o no? No, 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 no Saludos Gracias.